Hola amigos, gracias a ustedes he hecho una nueva recopilación de sueños increíbles. Quería explicarles que al fallecer un familiar, muchas personas suelen soñar con él, para demostrarles que no han muerto realmente, sino que están en otro lugar y otro estado. Pero una temporada, después ocurre que poco a poco se va soñando menos con ellos. Esto ocurre porque nuestro ser querido ya no pertenece a este lugar y debe continuar donde le pertenezca estar. Espero les guste estos sueños, que son preciosas comunicaciones después de fallecidos. La historia que os voy a contar ahora es de las más bonitas que he oído en mi vida. Esta amiga tenía un negocio que funcionaba bien y por tanto era envidiada por su buena situación. Mi esposo era supervisor en una empresa y una joven que vivía cerca siempre se cruzaba con él al salir del trabajo. La joven se encaprichó de él y llegó a decir, yo tengo que tener a ese hombre. Y con astucia lo consiguió. Mi esposo me fue infiel con ella y al poco ella contactó con él para decirle que estaba embarazada. Él me lo contó y esto fue devastador para mí. Ella mismo me dijo en mi cara, él me dijo que te ama, pero a mí no me importa. Sufrí y lloré mucho por unos meses, porque ella me molestaba. Pero hubo algo muy importante, que en ese tiempo siempre soñaba algo. Pero no solo yo, sino mi suegra y un familiar que también tiene luz. Este era el sueño. Me enseñaban a una niña en brazos y escuchaba una voz decirme. Mira, se parece pero no es. Una gota de agua se parece a otra gota de agua. Lo soñé varias veces, como digo, no solo yo. Y yo estaba dispuesta en mi dolor a criar a esa criatura si ella quería dármela. Casi no comía y lloraba mucho, en eso que a través de un familiar, mi abuela paterna, le habla en sueños para darme un mensaje. Dile que consiga una paloma blanca y le diga lo que ella desea pedirle al Señor. Y la suelta sobre mi tumba y ella le entregará el pedido. Así lo hice. Pasaron los meses y aún lloraba mucho y tenía mucho odio y rencor en mí. Entonces soñé esto. Iba caminando por un lugar histórico de mi país y vi una casa. No tenía escalones y estaba a cinco pies de altura, lo cual se necesitaba escalones para subir. Y me pregunté, ¿por dónde suben a la casa? Porque no veo las escaleras. Detrás de mí escucho una voz que me dice, Solo los de corazón limpio, sin odio ni rencor, pueden ver las escaleras. Me di cuenta que yo no podía verlas porque tenía odio y rencor a la joven. Pero no me detuve. Empecé a escalar y comencé a andar dentro de la casa. Era una casa humilde. Y en una de las habitaciones de la derecha había un anciano con barba y una especie de humo blanco. En la parte de atrás había como un charco de agua grande y hermoso. Había una gran silla, lo que llamo un trono, ya que era la silla de un rey, pero en madera. Al ver esto pregunté, ¿cómo cruzan por aquí sin mojarse los pies? A lo que la voz volvió a responder, Solo los de corazón limpio, sin odio ni rencor, pueden cruzar sin mojarse los pies. Entonces volví a recordar a la joven. En eso que vi una fila de gente dentro del agua, Y un hombre con túnica blanca y sandalias estaba bautizándoles. El agua era tan cristalina que pude ver bien sus pies. Cuando llegué a él, tomó agua en sus dos manos unidas, Y derramó agua sobre mi cabeza diciendo estas palabras. Yo te bautizo, como Juan bautizó a Jesús en el río Jordán. Vi el agua rodar por mis cabellos y desperté. Desde entonces mi corazón se limpió, Porque al abrir la puerta de mi casa a la primera persona que vi fue a la joven. No sentí nada y empecé a comer desde ese mismo día. Pasaron los meses, La niña nació y el juez ordenó una prueba de ADN. Y resultó que mi esposo no era el padre de la niña. El mensaje que envié con la paloma llegó al señor. Este chico me cuenta que su abuela antes de fallecer veía a su abuelo, Cosa que ella solo podía hacer. A los pocos días su abuela falleció, Y a los dos días de fallecida soñó con ella. Estaba mucho más joven y estaba con mi bisabuelo, Que yo no lo conocí, solo por fotos. Dos semanas después soñé con mi abuelo, Esposo de mi abuela, Y nos dimos un abrazo. Lo sentí muy real, Como si hubiera sido en el mundo terrenal. También me cuenta, Que hace poco soñó con su abuela, Su abuelo, Y con su otro abuelo por parte de madre, Que no pudo conocer. Si los sueños fueran creados por nuestro subconsciente, O por nuestros recuerdos del día a día, Como muchos creen, ¿Cómo es posible soñar con familiares, Que nunca conociste en persona? O soñar situaciones que después ocurren como soñaste. Creo que no hay que ser muy inteligente, Para darse cuenta, De que existe vida después de la muerte. Y los sueños son una prueba de ello, Que cada persona en algún momento de su vida, Puede experimentar. A esta amiga, Se le murió el marido, Y estuvo tres meses soñando con él a diario, Sueños muy bonitos, me dice. En el sueño le tocaba el rostro, El cabello, Yo estaba consciente, De que él había muerto. Le hacía preguntas, ¿Los tres meses que soñé con él fue tan real? En un sueño conversamos mucho, Y le dije, Quiero quedarme contigo. Él se quedó callado, Pensativo, Y desperté. En otro sueño, Estábamos sentados en un sillón, Abrazados, Conversando, Y le pregunté, ¿Cómo es allá? Y me dijo, Igual que acá. Me dijo, Cierra tus ojos. Cerré mis ojos, Y vi muchos ojos que me miraban. Pero no me dio miedo, Porque me miraban con amor y dulzura. En eso desperté. En otro sueño le pregunté, ¿Por qué se me olvidaban los sueños al despertar? Y me dijo, Allí donde estás, Hay mucho ruido, La televisión te llena de información, Y no tienes espacio, Para tu ser interior. Esta amiga me cuenta su precioso sueño. Mi cuñado tiene una prima, Que es madre superiora, De las carmelitas descalzas. En mi sueño, Fuimos al convento con mi hermana. Sale la monja, Que es su prima, Y nos dice el sacerdote, No las va a poder atender. Mi hermana le contestó, No hay problema. En eso que dice el sacerdote, Señalándome a mí, Vengan mañana, Y traigan lo que llevan en el bolso. Extrañada pregunto, ¿Qué llevo en el bolso? Abrí para ver, Y llevaba una imagen de Jesús de yeso. Entonces sorprendida digo, ¿Quién me ha puesto esto aquí? Es la primera vez que la veo. Entonces el sacerdote me dijo, Él siempre está donde lo necesitan. Yo en esos momentos no estaba bien. Entonces comprendí el porqué del sueño. He querido incluir este sueño, Porque me ha parecido maravilloso. Comienza así. Estaba en casa de mi suegra, Y subiendo las escaleras del patio, Miro el suelo, Y encuentro dos plumas blancas. Resplandecían de los blancas que eran. Llamé a uno de mis hijos para que se las mostrara a los demás. En eso que miro al frente, Y veo como caen más plumas blancas del cielo. Una de esas plumas se iba transformando en una persona. Primero su cabeza, Después su cuerpo, Y por último sus pies. Ante mí quedó transformado, Al tamaño de la pluma. Y después le salieron unas alas, Voló hacia arriba, Y tomó la altura de una persona normal. Ante mí tenía un ángel blanco, Con una maravillosa luz alrededor. Solo me miraba y sonreía. Yo les gritaba a mis familiares, Para que vinieran a ver lo que estaba viendo yo. Y la emoción me despertó. Esta amiga me cuenta, Que cuando murió su madre, Lo pasaron muy mal. Entraba en su cuarto, Y podía percibir su aroma. Una vez fue al cementerio, A cantarle cumpleaños feliz con su hijo, Y le lloró mucho. Me comenta que desde entonces, Es como si su madre ya no quisiera, Que fueran al cementerio. Siempre que tenía pensado ir, Había algún inconveniente, Que hacía que no pudiera ir. Es como que ella, No quería verla así. De hecho, Me cuenta que soñó con su madre, Que le decía, Yo no quiero veros así. Esto también era, Porque se llevaban mal los hermanos, No se hablaban. Ella entendió, Con lo que dijo su madre en sueños, Que sufría al ver los peleados. Y como os he dicho en muchas ocasiones, Nos están viendo, Y sufren por nosotros. Sois muchos los que me habéis contado, Un sueño muy frecuente. La verdad, Es un sueño, Con un significado maravilloso, Y muchos no comprendéis, Y me preguntáis. Os voy a explicar, Para que si tenéis la suerte de soñarlo, Sepáis en qué consiste. Todo empieza, Que soñáis con vuestro familiar fallecido, Que os viene a recoger, Y os sube a un coche, O a un autobús. Cuando soñáis que estáis con él, En un autobús, Hay más personas, Que no conocéis normalmente, Y no se hablan entre ellos. Se inicia un viaje, Y el sueño transcurre, Recorriendo una distancia en ese vehículo, Junto a tu familiar o familiares. A muchos de vosotros, Lo que os desconcierta del sueño, Es que cuando llegáis a cierta distancia, Vuestro familiar os pide bajar del auto, Para continuar en solitario. Entre lágrimas y abrazos, Os despedís de vuestro familiar, El cual os dice, Todo irá bien, Y despertabais bañados en lágrimas. Pues no debéis llorar de tristeza, Sino de gozo, Porque os han dado la oportunidad, De poder despediros de vuestro familiar. Ya que donde él va, Todavía no podéis ir. No es vuestro momento. Y no tenéis que tener pesar por él, Y dejar que continúe feliz su viaje, Viendo que no te quedas mal, Por su partida. Dejad que disfrute de lo que se va a encontrar, Porque allá donde va, Encontrará la verdadera felicidad. Un abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!